Es verdad que nosotros estamos muy satisfechos de nuestro centro de emergencias, es un centro modélico que coordina, creo que de manera extraordinaria, nuestros servicios de emergencia y eso exige varias cosas. Lo primero, saber que esto es una prioridad a la que hay que dedicar las atenciones y los esfuerzos necesarios. En segundo lugar, contar con unos profesionales magníficos en todos nuestros servicios de emergencia, los servicios sanitarios, los agentes forestales, protección civil, las policías locales, la Policía Nacional, agregir todos los servicios de seguridad y de prevención que son extraordinarios en la Comunidad de Madrid. Y en tercer lugar, contar con algo que es muy importante, la coordinación entre todas las administraciones. Quiero agradecer a todos los miembros de los cuerpos de seguridad y de protección ciudadana de la Comunidad de Madrid y el esfuerzo que hacen, el trabajo que están haciendo. Estamos afortunadamente en muy buenas manos, tenemos magníficos profesionales y desde luego contamos con la colaboración del Gobierno, del Ministerio de Defensa y de la magnífica Unidad Militar de Emergencias, a la que para nosotros ha sido un honor recibir esta mañana aquí y agradecerles, como digo, la colaboración y ponernos también a su disposición, como siempre, para todo lo que sea necesario. ¡Gracias!